El proyecto se centra en agregarle calidad a la materia prima que se usa en la fitocosmética y los fitos preparados, que es sobre todo una producción local hecha de forma muy artesanal o familiar, que creció mucho durante la pandemia y son emprendimientos que sobre todo realizan familias o mujeres emprendedoras. Y con el proyecto lo que queremos es poder darle calidad a la materia prima que ellas recolectan por ahí, hierbas de zonas como estas, de las huertas o del bosque, y cómo la procesan para después llegar al producto final. Entonces una de las cosas que hicimos fue evaluar el deshidratado de estas hierbas a distintas temperaturas, cómo modifica la calidad del insumo. La idea es poder obtener después manuales, protocolos que puedan ser difundidos a más productoras y productores del sector. Este trabajo de hecho surge de necesidades que ellas expresaron, son un grupo de cambio rural, que es un programa también de ministerio, de acá de la comarca andina, de Bolsón sobre todo, Bolsón y el Hoyo. Y junto con ellas evaluamos cuáles son las plantas que más utilizan, cuáles son las dudas que más hay alrededor del manejo de esos insumos y cuáles son las necesidades de información para mejorar la producción. Así que este trabajo lo realizamos con ellas, son de acá de Bolsón y con una comunidad también de Bariloche, la comunidad Ranquehue, y con colegas del INTI de Bariloche. La Agencia de Extensión Rural de Bolsón y el programa Cambio Rural trabajan con productoras, con grupos de cambio rural y también las colegas de INTI y Bariloche. Se han hecho talleres con las productoras para poder ver, uno de los objetivos del proyecto es adecuar la tecnología de los deshidratadores para la zona, en función de las limitantes energéticas y las disponibilidades de energía. Entonces se hicieron talleres con las productoras para saber cuál era la energía más disponible que tenían, sobre todo si es solar, si es de gas, eléctrica o leña, que es lo que hay mucho acá, y también el costo de esa energía y la factibilidad de adaptar un deshidratador a esas necesidades. Entonces sí, es un trabajo, de hecho es con ellas, no es para ellas, sino que es directamente con ellas que se está haciendo todo esto.